En Radio Inter, todos los domingos de 4 a 5 de la tarde, tiene una cita con la historia, con Pío Moa y con Javier García Isaac. Pues muy buenas tardes, otro domingo con todos ustedes, cita con la historia, cita con ustedes, cita con Don Pío Moa. Hoy un tema muy interesante, yo creo que no se ha dado la importancia que tiene o la gravedad que tiene el asunto, y es la persecución religiosa durante la guerra civil española. Don Pío, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Yo creo que siendo un tema sumamente grave, muchas veces pasamos de puntillas, ¿no? Sí, es un tema realmente muy importante, pero que a la izquierda parece importarle muy poco, ¿no? Pero bueno, quizás primero vamos con la puntualización. Bueno, pero luego vamos a nuestro apartado de puntualizaciones que está teniendo mucho éxito. Hoy, ¿qué es lo que tocas? ¿Qué puntualización vamos a hacer? Pues es una... Hace años ya sostuve con el profesor Moradiellos una polémica en la revista de Gustavo Bueno, el Cato Grepa, es una revista muy interesante. ¿Sigue editándose la revista? Yo creo que sí, hace algún tiempo que no la puedo consultar porque he estado muy liado con otras cosas, pero creo que sí. Sí, es verdad que yo hacía tiempo que no sabía de ella, sí. Bien, en todo caso, este Moradiellos sostenía, venía a sostener lo que dicen muchos, siguen diciendo, y que no tiene pies ni cabeza, que Franco ganó la guerra gracias a la ayuda alemana e italiana. Y eso yo le replicaba haciéndole ver tres cuestiones. Primero, que la ayuda fue más o menos equivalente. ¿De Rusia o de Rusia? Segundo, que el gasto, o sea, lo que gastaron, gastó el Frente Popular en esa ayuda, siendo más o menos equivalente, fue muy superior a lo que gastaron los franquistas. Los nacionales, sí. Los nacionales, que además, por ejemplo, la ayuda italiana, que había sido la más importante, pues la pagaron a precio de saldo porque se pagó la mayor parte después de la Segunda Guerra Mundial con una lira muy devaluada, por ejemplo. Es decir, España siguió pagando esa deuda contenida con Alemania incluso después de la Segunda Guerra Mundial. Sí, 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 por supuesto. Aunque después de la Segunda Guerra Mundial no se quería reconocer a la Alemania nazi como legítima, las deudas sí. Las deudas sí. Las deudas sí. Las deudas seguían siendo legítimas, ¿no? Bien, el caso es que eso en segundo lugar. En tercer lugar, le hice ver que Stalin, cuando llega la guerra, Stalin fue el gran apoyo del Frente Popular, Stalin acumulaba ya una cantidad gigantesca de matanzas y cadáveres a sus espaldas. Mientras que Hitler no. Hitler todavía... No había empezado. No había empezado. Bueno, había empezado una con los propios nazis, o sea, con los jefes de las S.A. Las S.A., efectivamente. En la noche de los cuchillos. De los cuchillos largos. Pero era, en ese sentido, era lo único. Estaba muchísimo más limpio, vamos a decir, en el sentido que Stalin. Y, finalmente, es lo más importante, que Stalin prácticamente dominó el Frente Popular. Ni Hitler ni Mussolini dominaron en absoluto a Franco. Tanto es así que, con el motivo de la crisis de Múnich en 1938, cuando parecía que iba a estallar la guerra en Europa, entre Alemania y Francia e Inglaterra, Franco dijo que él, en ese caso, permanecería neutral. Que, al final, fue lo que hizo, además. Entonces... Y ya lo dijo en el año 38, que no había acabado la contienda nuestra. Que no había acabado la guerra nuestra. Mientras que Stalin dominaba el Frente Popular por tres vías. La primera, el oro, o sea, los recursos financieros que quedaron en poder de él. Y, por consiguiente, el destino del Frente Popular estaba en sus manos. Porque era el que suministraba la mayor parte de las armas. En segundo lugar, a través del Partido Comunista, que era un partido agente de Rusia. Y, además, orgulloso de serlo. Es decir, no se trata de que lo utilizaran o algo así. No, no. Estaba muy orgulloso de ser un agente de la patria del proletariado, como le llamaban de Stalin, en definitiva. Sí, que quizás en otros países se tapaban un poquito más. En España fue descarado. No, no. Los partidos comunistas eran así. Eran así. Su punto principal era la defensa de la Unión Soviética. De los intereses soviéticos a toda costa. El de Álvaro Cunhal en Portugal, por ejemplo. El cuñal, ¿no? No, no. Pero ya en aquella época más todavía. En aquella época era absoluto. Tenía, por una parte, el control del oro y, por consiguiente, las armas del Frente Popular. En segundo lugar, tenía el Partido Comunista, que llegó a convertirse pronto en el partido fundamental del Frente Popular, y que era un partido agente directamente de Stalin. Y, en tercer lugar, por los consejeros soviéticos, que tuvieron una influencia muy grande, incluso saboteando órdenes y planes de largo caballero, etcétera. Sí, inmuneando al final, ¿eh? Sí, cosa que no pasó en el Frente Popular, la policía secreta soviética, la policía política, actuaba a sus anchas, como al margen del gobierno del Frente Popular, al margen de todo. Tenía mando en plaza. Sí, así era. Y fueron ellos, además, los que organizaron el SIN, que era la policía política del Frente Popular. La organizaron y la dominaron a través del Partido Comunista y de ellos mismos directamente. Esto no pasó en absoluto en la zona franquista, en la zona nacional. Bien. ¿Y qué le decía el profesor de Moya de ellos? Él quería llevar la discusión sobre si había recibido más aviones o menos aviones y tonterías por el estilo, ¿no? Sí, pero además usted ha dicho una puntualización que a mí me parece clave. Es decir, Hitler, cuando llega al poder, no tiene tal de ser las matanzas que ya atesoraba Stalin. Efectivamente. Es que eso es un punto muy importante. Muy importante. Y bueno, aclarada esta cuestión, no sé si el señor Mora de ellos querrá insistir en sus historias. Además, hablaba una cosa como si Stalin estuviera defendiendo la democracia y cosas por el estilo, ¿no? En fin, barbaridades de ese estilo. Hemos visto la democracia que ha quedado en los países de la Unión Soviética. O sea, ningún solo país del eje, del entorno de la Unión Soviética, ha disfrutado una democracia al uso como conocemos en Occidente. No, no, en absoluto. En absoluto. Era lo que ellos llamaban democracias populares que también hay. Democracias populares. Que aquí, precisamente, José Díaz y la pasionaria decían que España fue el primer experimento de democracia popular. Lo que llaman democracia populares. Es decir, ellos mismos desmienten a estos historiadores, pero a estos les da igual. Siguen como si los protagonistas reales no tuvieran importancia. José Díaz, la pasionaria, que ha dicho con posterioridad. Estaban orgullosos de haberse debido a los intereses de la Unión Soviética. Evidentemente. Y esto es... Y, en fin, antes de entrar en materia, quería también leer una cosa que viene a ser una... En el blog de hoy, en la Gaceta, he hecho un pequeño trabajo sobre la situación en general en Europa y demás, ¿no? Dice, a lo largo del siglo XX han contendido en Europa y derivadamente en el resto del mundo tres grandes ideologías. La liberal, la comunista y la fascista. Cada una con sus variantes, ¿no? Las dos últimas han fracasado. La comunista fracasó por implosión y la fascista por una guerra muy cruenta. Y, a su vez, el liberalismo y su derivación democrática han sufrido profundas crisis, de las cuales han salido transformados y diversificados. No es lo mismo el liberalismo actual o de después de la Segunda Guerra Mundial que el de antes de la Segunda Guerra Mundial o el de antes de la Primera Guerra Mundial, ¿no? Y, es decir, han cambiado en cosas bastante importantes. Por ejemplo, la importancia del Estado, la masificación del Estado. Y, con la caída de la Unión Soviética, muchos vaticinaron el triunfo completo y la extensión universal de la democracia liberal, capitaneada por USA, por Estados Unidos. Pero el resultado ha sido una nueva crisis interna o de concepción del propio liberalismo y externa por el surgimiento de nuevas potencias y nuevos movimientos contrarios. En consecuencia, se hace preciso reconsiderar los movimientos del siglo XX y las concepciones demoliberales, incluyendo sus mismas fundamentaciones teóricas. Pues, solo desde ahí, pueden abordarse los problemas que presenta este nuevo siglo. Un ligero esbozo a desarrollar lo he hecho ya en el blog. He analizado algunas de estas cuestiones, pero como es un esbozo, ¿qué habrá que desarrollar? ¿Qué habrá que desarrollar en profundidad, no? Que sería una de las tareas, precisamente, del taller de ideas siglo XXI, que es uno de los patrocinadores de este programa. Exactamente. La crisis tiene una mayor profundidad porque también sufre, la sufre, la iglesia católica y, en general, el cristianismo. Esta realidad es muy importante porque el cristianismo ha sido el fundamento mismo de la civilización europea y occidental. Ha sido el núcleo creativo de ella durante muchos siglos, ¿no? Y esa misión de creación cultural apenas la cumple actualmente, o solo en pequeña medida. Hay una crisis evidente que se revela en todo, ¿no? Y ello plantea cuestiones que no se pueden resolver con invocaciones o con meras críticas a tales o cuáles derivas políticas anticristianas, sino que deben ser también examinadas a la luz de la teoría y de la experiencia histórica. Bien, estas tareas apenas son abordadas, ni siquiera planteadas en España. Porque aquí, por desgracia, el pensamiento y el análisis han descendido a un nivel muy bajo. Y en algunos aspectos vivimos bajo el imperio de la falsedad organizada, por ejemplo, en la ley de memoria histórica. Por ello, algunas personas hemos formado eso que llaman think tank, o sea, un taller intelectual llamado Tiempo de Ideas Siglo XXI, para tratar de entender la crisis en que se debate el mundo occidental y especialmente Europa. Su primera iniciativa ha sido precisamente este programa, de cita con la historia, de Radio Inter, que es una radio pequeña, que no es hoy en toda España, pero bueno, es con lo que empezamos. Y el programa está concebido como de alta divulgación con propósito de contrarrestar, en lo posible, las versiones, estas versiones increíblemente falseadas sobre nuestro pasado, que tratan de imponerse incluso por ley, con efectos políticos muy actuales. Como de la ley de la memoria histórica. Sí, el pasado no pasa. Y bajando de las grandes ideas a la práctica más prosaica, pues debemos insistir en que esta iniciativa carece de toda subvención o apoyo institucional o de partido, por lo que su subsistencia depende del interés que despierte entre sus seguidores. En diciembre pasado emprendimos una campaña de micromecenazgo, con el fin de conseguir 32.000 euros, que nos permitirían mantener el programa durante un año. Hasta ahora han aportado generosamente unas 200 personas, como ya dijimos en otra ocasión, con cantidades entre 5 y 500 euros, con un total algo superior a los 8.000, que ya no llegan para cubrir por completo el mes de abril. El mes de abril. Parece que tenemos unos 60.000 oyentes. Pues bien, bastaría que la décima parte de ellos aportara poco más de 4 euros, o uno de cada 100 aportase 40, para que no tuviéramos preocupaciones para el resto del año. Y si la suma se doblara, podríamos emprender nuevas iniciativas en la línea arriba esbozada, es decir, de buscar iniciativas en relación con el análisis de las crisis que sufre actualmente Occidente. Y es un lugar común que la llamada convencionalmente izquierda es mucho más activa y solidaria que la derecha, pero creo que ahora tenemos la ocasión de demostrar que no es así. No, estamos ante una cuestión de emergencia nacional. Sí. Porque todo empieza con la tergiversación en nuestra historia, ¿no? Sí, eso es una cuestión que mucha gente en la derecha parece que no le importa, creen que lo importante es el bolsillo o simplemente la economía en general, y no, la cuestión es mucho más compleja. Y, en fin, la cuenta ya hemos dicho. La cuenta la tenemos en www.estitacolahistoria.es, todo el que quiera ayudarnos, colaborar, ahí puede ver la cuenta, puede ver sus aportaciones a taller de Ideas y 91. Claro, es decir, tenemos esta cosa típica de la derecha, de lo que se llama derecha, yo no me considero derecha propiamente hablando, pero bueno. Sí, es lo que se llama derecha. Esos estereotipos. Sí, es que están siempre quejándose, pero a la hora de hacer algo o ayudar a los que hacen algo, pues... Ustedes tienen una cosa que a mí me gusta mucho, que es de la queja a la acción. Sí. Entonces ha llegado el momento de la queja está bien, pero la queja, si no se acciona, si no hay una reacción, no vale para nada. No vale para nada. La próxima semana sí diremos, para aquellos que no tienen internet o no entran, leemos la cuenta, pero insisto que la pueden localizar a través de tres sublunes, cita con la historia.e. Y aquí la hemos, en otros anteriores, lo hemos dicho también. Lo hemos dicho también. Bueno, pues vamos a hablar entonces de la persecución religiosa. Durante la guerra civil. Durante la guerra civil. La última vez hablamos, me parece que fue la última vez, hablamos de cómo se fomentaba el odio a la iglesia en la izquierda, y pusimos algunos ejemplos. Dice, un resultado bastante previsible de esta propaganda, y también del reparto de armas a las masas en... Lo habíamos comentado. Sí, en el 36, en julio del 36, fue el estallido de una persecución contra la iglesia, que tomó proporciones gigantescas, superiores a la de la Revolución Francesa, y probablemente a las del Imperio Romano. En ella caerían en torno a 7.000 religiosos, incluyendo 13 obispos, y más de 3.000 laicos católicos, por el mero hecho de serlo. Es que es una barbaridad, 13 obispos. Sí. Y la mitad... Y 7.000 religiosos. Sí, efectivamente. Y a esta... Esta matanza fue acompañada de una crueldad extrema, ¿no? Un anciano coadjutor, por ejemplo, fue desnudado, martirizado y mutilado, metiéndole en la boca sus partes viriles, ¿no? A otro le fusilaron poco a poco, apuntando sucesivamente a órganos no vitales. Varios fueron toreados, y a algunos le sacaron los ojos y los castraron. A un capellán le sacaron un ojo, le cortaron una oreja y la lengua y le degollaron. A otro le torturaron con agujas saqueras ante su anciana madre. En fin, son relatos de una crueldad tan extremada que verdaderamente... Sí, ponen la piel de gallina y enferma. Bueno, pues esto fue más o menos la persecución religiosa que tuvo carácter de genocidio. El genocidio se considera técnicamente pues el intento de exterminio de un grupo social, simplemente por ser un grupo social, no porque sus miembros hayan cometido algún crimen o no. Y también se considera genocidio el intento de exterminar una cultura. Y la cultura y el intento fue precisamente erradicar de España la cultura cristiana, católica cristiana, sí. Ya lo he dicho otras veces, pero hay un libro... Bueno, esto se ha escrito bastante, aunque luego se ha tratado de olvidar, pero como estos insisten en recordar los desmanes de unos, pues hay que recordar cómo fue y quiénes empezaron. Bueno, bien, pues ya digo, fue una de las persecuciones religiosas más intensas de todos los tiempos, con una besania y una crueldad extremas. Y, bueno, no solo fueron las matanzas, fue el incendio de iglesias y monasterios, destrucción de las cruces y lápidas con signos religiosos en los cementerios, destrozo o robo de objetos valiosos de culto, destrucción de bibliotecas valiosísimas que estaban en monasterios o... Bueno, esto ya la República empezó con una quema de... la llamada quema de conventos, que fue conventos, bibliotecas y centros de enseñanza. Sí, que se miraba a otro lado durante el tiempo de la República... No, no, se dejó. Se dejó. Vamos, de hecho, el poder, hazaña, colaboraron precisamente inhibiéndose. O sea, el poder tiene la obligación de imponer la ley. Si no la impone, está colaborando al desmán. No es que quede neutral, ¿no? Eso no es neutralidad. A mí esto me toca muy de cerca, que es muy brevemente, una... una tía abuela de mi madre, monja, fue violada brutalmente por milicianos. Y luego acabó loca, ¿no? Acabó demente. Y aquí tenemos a doña Almudena Grandes cachondeándose. Sí, sí, fue eso. Por eso yo... Los milicianos sudorosos. Que a ella le parecía muy excitante. Cuando he hecho esas declaraciones, yo me indigné, le dediqué un artículo muy duro, pues que a mí me había tocado, porque yo he vivido en mi familia. Yo no conocía a esta familia, el director de mi madre, que fue una monja violada. Sí. Por milicianos sudorosos, precisamente. Es que las izquierdas y los separatistas no han tenido la menor palabra de sentimiento o de... ni de pedir perdón, ni de... ni un acto de constricción, siquiera, ¿no? Es que están pidiendo, están exigiendo que le pidan perdón a ellos. Y bueno, y hay que reconocer que parte de la iglesia, después del concilio vaticano segundo, pues dedicó a pedir perdón a los verdugos. Sí, sí. A sus verdugos. Insultando a las víctimas. Esto es algo inaudito, pero ha ocurrido. Ha ocurrido, y la izquierda en España no ha hecho ni menor acto de constricción o de arrepentimiento de esos hechos, ¿no? Ni mucho menos, ni de autocrítica, ni de análisis. Es más, cuando se han beatificado algunos mártires, empezaron a protestar, que era eso, que era volver a los odios, los odios que ellos no han parado de... Por cierto. Es desgraciadamente, esto es así, y sobre todo, por culpa de la derecha, porque desde la transición la derecha ha renunciado a defender las ideas, a defender el pasado, su propio pasado, lo ha falsificado a menudo, y esto es lo que ha permitido... O sea, no solo hay... O sea, uno puede esperar de ciertas personas o, en fin, gente que se considera vencidos en la guerra, aunque ya no tienen nada que ver con ellos en realidad, pues una actitud un poco de revancha, pero tiene que haber también una explicación y una aclaración, porque si no, aquí se impone, se impone, pues esto, la falsificación, como norma, ¿no? Y como, vamos... En fin, la persecución no cayó como un rayo en un cielo sin nubes, pues fue preparada por un hostigamiento permanente desde el siglo XIX, que alcanzó su mayor intensidad en la Segunda República. Y la acción, bueno, ya hemos dicho que empezó con la llamada quema de conventos, en la que lo más grave no fueron los delitos mismos, que fueron gravísimos, las quemas, sino la autoidentificación casi unánime de las izquierdas con los delincuentes, con los incendiarios, que a quienes ortogaron el título de El Pueblo. Era El Pueblo. Era El Pueblo el que mataba y asesinaba católicos. Era una banda de asesinos protegidos por ellos, claro, ¿no? Y esta identificación fue el prólogo de actos mucho peores. O sea, las izquierdas rompieron las normas democráticas que decían representar con una constitución que no era laica, sino anticatólica, la cual reducía a los clérigos a ciudadanos de segunda y permitía usar el poder ilegítimamente para asfixiar a la Iglesia, vulnerando de paso las libertades políticas. Esto, el propio Azaña lo decía, pero decía que era necesario. Lo admitía que no era una cosa democrática, pero que era necesario para salvar la República. Me recuerda un poco lo que sucedió luego en Camboya, casi, ¿no? Esta querer borrar... Lo de Camboya fue demasiado, porque tuvieron además la oportunidad cuando ganaron el poder y allí no tuvieron ninguna traba. Hay 3 millones de personas, parece que... Sí, 2 millones, una barbaridad. Cerca del 50% de la población. Bueno, una proporción enorme, ¿no? Y... Ya con la insurrección de octubre del 34, que fue cuando realmente comenzó la guerra civil, y luego el triunfo del Frente Popular en el 36, pues volvieron los incendios de templos y comenzó la matanza de clérigos, más de 30 en Asturias, y episodios significativos como el de los caramelos envenenados, cuando algunos agitadores empezaron a soliviantar a la gente más bruta, vamos a decir, con el cuento de que las monjas daban caramelos envenenados a los niños, ¿no? Con ello provocaron un botín y, en fin, una serie de violencias, ¿no? La propaganda anticatólica cobró la mayor violencia, virulencia, entonces, es decir, la... la sangrienta persecución que comenzó en julio del 36, vamos, que comenzó, no, que alcanzó su ápice, ¿no? Solo culminó una preparación de años anteriores, o sea, no era casual. No, no, usted lo ha dicho, esto no fue un rayo, en un... El otro día ya comentamos aquello del periódico satírico La Traca, anticlerical, la encuesta que decía que haría usted con la gente de Sotana, ¿eh? Y las cosas que decían que luego prácticamente fue lo que hicieron. Se don a cabo. En fin, las respuestas, bueno, el catolicismo, o sea, lo que había era un... se ha bautizado como anticlericalismo, pero en realidad era anticatolicismo y anticristianismo. La convicción de aquellos movimientos revolucionarios y utópicos era que la iglesia era la gran culpable de que no... de que la gente... de que no hubiera una libertad perfecta y una emancipación perfecta del género humano. Eran estas barbaridades... Realmente las pensaban. Y los difundía la propaganda y claro, porque fuera de esa idea de contra la iglesia, entre los propios revolucionarios se llevaban a matar, como ya hemos explicado muchas veces. Literalmente a matar, ¿eh? Es curioso, por ejemplo, perdóneme, hace poco, hace unos meses, fue la beatificación, quiero recordar, de 13 religiosos en Aragona y como el presidente de la Generalidad Catalana, Arturo Mas, fue a este evento cuando está pactando con Esquerra Republicana que tuvo mucho que ver en los asesinatos precisamente de Stor Malti. Claro, claro. La política se ha convertido en una farsa. Una farsa, una farsa. No toda la iglesia, perdón, no toda la izquierda odiaba a la iglesia con el mismo grado de virulencia, ¿no? Pero incluso la más moderada, tipo Azaña y demás, pues veía con simpatía, sí, lo justificaba con simpatía o con indiferencia a aquellas conductas, ¿no? O se contentaba con abstenerse. Los más tradicionales como come curas eran la izquierda republicana, la izquierda catalana y los anarquistas, mientras que los socialistas y comunistas sostenían conceptos algo más pragmáticos que desde luego no excluyeron cuando llegó el momento su participación en primera fila, ¿no? En toda, en esta persimulación. Quizás los anarquistas y los separatistas catalanes los de la izquierda eran los más virulentos. Los de la izquierda lo eran más teóricamente que en la práctica, pero en la práctica también colaboraron e hicieron todas las perrerías. ¿Y los anarquistas eran brutalmente...? Los anarquistas, por supuesto, y luego los socialistas y los comunistas. Lo que pasa es que los anarquistas querían destruirlo todo, ya de entrada, el poder y todo, mientras que los comunistas y socialistas, aunque procuraron contenerse un poco, sobre todo, más que nada los comunistas, contenerse un poco, aunque participaron, por supuesto, con vistas a dar una imagen democrática a Francia e Inglaterra a las que querían atraer a la guerra, pero que no lo consiguieron porque... Se tenía que preguntar cómo espantaron a los supuestos aliados de la República, porque, claro, salieron corriendo de aquí al ver los hechos que estaban sucediendo. Sí, 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 sí. En fin, por esta razón, claro, el grueso de la Iglesia se inclinó al bando nacional que salió en su defensa y la salvó del exterminio, literalmente. Aunque no todo fue unánime, algunos sacerdotes izquierdistas y bastantes otros separatistas vascos y catalanes trataron de disimular la matanza o de justificarla con diversos argumentos y en esa medida contribuyeron a ello. El PNV, por ejemplo, contribuyó, ¿cómo contribuyó? Pues haciendo propaganda del Frente Popular diciendo que no, que no pasa nada en el exterior, que en las Vascongadas, por ejemplo, bueno, en Vizcaya, que era el único sitio que dominaban, pues no se daban esos casos, que sí se dieron, sí se dieron. E insistiendo en los 14 o 16 sacerdotes que pusilaron los navarros nacionales por sus actividades separatistas, no por ser sacerdotes. No sé por eso, es que a estos 15 o 16 sacerdotes se les fusila por su condición de separatista, no por su condición de ser sacerdote ni clérigo. Sí, el Cardenal Gomá decía en un informe, ha llamado poderosamente la atención el hecho de que los sacerdotes militantes del catalanismo hayan salido todos indemnes mientras sucumbían a centenares de sus hermanos. Lo mismo se puede decir en otra medida con los vascos, ¿no? Y cabe dudar de que, hombre, no creo que todos los curas nacionalistas salían indemnes, pero hubo una operación política para favorecerlos, excluyendo a los curas catalanes no nacionalistas. El propio Vidal Ibarraquer, el Cardenal, pudo librarse, gracias a compaños, dejando abandonado, al parecer, por un malentendido, a su obispo auxiliar, Manuel Borràs, que fue asesinado poco después. Porque Azaña comenta del nacionalismo de Vidal y se llega a extremos chistosos. No ve con malos ojos la disolución de los jesuitas, pero estima que ha podido hacerse una excepción con los jesuitas de Cataluña, que son de otra manera y, por supuesto, mejores. Eso lo dice Azaña. Es que se ponen en evidencia continuamente, ¿no? No se ocultan. Por eso digo que los historiadores de ahora que no quieran ver esto es que algo está fallando. Pero vamos a ver la argumentación que se ha solido incluso por Madariaga. Madariaga cita a una de... Cita precisamente a Vidal Ibarraquer. Dice, los revolucionarios han destruido las iglesias, pero el clero había destruido primero a la iglesia. No se entiende cómo pudo ocurrir aquello. Dice, ¿por qué tenían que hacerlo si los sacerdotes habían servido también a los designios de... O sea, ¿por qué tenían que asignar a los sacerdotes si habían servido también a los designios de arrasar la iglesia? Si habían sido tan... Dice, no debieran haber premiado y felicitado más bien a aquel clero tan conveniente para ellos. Al final, estas retorcidas justificaciones queda de modo oscuro y contradictorio la vieja pretensión de presentar a las víctimas como culpables. Posturas que vemos, seguimos viendo hoy, por ejemplo, en el fraile separatista Hilary Ibarraquer, por ejemplo. En el clero nacionalista vasco pasó algo parecido. Buena parte de él se sentía unida al PNV, en el cual veía un defensor de la religiosidad de los vascos, que era... se consideraba una especie de nuevo pueblo elegido. Y quien quizás exprese mejor su insolidaridad radical fue el muy católico Irujo, que fue ministro del Frente Popular, con una propuesta de decreto encaminada a mejorar la imagen de las izquierdas en el extranjero. Este Irujo decía, la pasión popular, confundiendo la significación de la iglesia con la conducta de muchos de sus prosélitos, hizo imposible en estos últimos tiempos el ejercicio normal del derecho de libertad de conciencia y práctica de culto. O sea, no menciona las asesinatos. La matanza y destrucción sistemáticas quedaban así reducidas, para ventaja de la propaganda de los perseguidores, a la simple eliminación del derecho de culto. Atribuido, además, a una confusión popular. Las víctimas, por su conducta, habían merecido de algún modo el castigo. Estará la confusión del católico Irujo. Católico. Es... En fin, cuando los navarros ocuparon Guipúzcoa, como ya dije, pues fusilaron algunos sacerdotes por sus actividades políticas. Pero, entonces, el PNV y el clero adicto hicieron grandes protestas en la prensa extranjera y en el Vaticano, apoyándose en sectores progresistas, especialmente franceses, pese al carácter tradicionalmente muy reaccionario y muy antiliberal del nacionalismo vasco. Franco cortó los fusilamientos, pero el clero peneubista insistió en su campaña para negarle el carácter de defensor de la Iglesia. Sí. Claro, que es lo que estaba defendiendo, ¿no? En realidad, el clero separatista se desentendió de la suerte de los sacerdotes perseguidos, justificando de diversos modos su matanza. Sí, sí. Y el proyecto de decreto de Irujo señalaba además, una parte de la Iglesia Católica, concretamente la de Euskadi, ha sabido en todo momento cumplir su misión religiosa con el máximo respeto al poder civil. Por eso no ha sufrido el más leve roce con sus intereses. Estas frases eran tan falsas como la anterior. En la zona bajo autoridad del PNV habían sido asesinados nada menos que 55 sacerdotes, que por ser ajenos al separatismo no merecieron atención reivindicativa ni protesta del clero ni de los políticos sabinianos, tan clamorosos por los fusiladores de Iquipuzco. Otros de muchos religiosos vascos fueron masacrados en el resto del país ante la misma fundamental indiferencia de los clérigos nacionalistas. Don Pío, vamos a hacer una pausa, la única que vamos a hacer hoy. No se moverán y continuamos aquí en cita con la historia, en cita con Don Pío Moa, hablando sobre la persecución religiosa durante la guerra civil española. Ya estamos de vuelta porque no quiero que se nos quede nada en el tintero. La persecución religiosa durante la guerra civil española de Don Pío. Estábamos comentando cómo el nacionalismo vasco, cuando eran sacerdotes o religiosos vascos, pero no eran nacionalistas, se miró a otro lado. Les daba igual, les daba igual y aunque, por ejemplo, Irujo hizo algunas gestiones en favor de los perseguidos, hizo algunas denuncias ocasionales, la política general del PNV y de los clérigos separatistas fue esa, fue contribuir disimulando lo que estaba ocurriendo. Luego, hay que decir otra cosa y es que aquella persecución no respondía al odio político porque la inmensa mayoría de las víctimas no pertenecía a partidos más o menos fascistas de los que la izquierda pudiera temer agresiones. Su utilidad, además, su utilidad desde el punto de vista bélico fue nula y políticamente perjudicó en extremo al Frente Popular al dejar en evidencia sus pretensiones de libertad, humanitarismo y cultura. Y, por supuesto, le perjudicó muchísimo. Le perjudicó muchísimo. En Gran Bretaña, USA, Francia, pues había mucha reticencia a ayudar al Frente Popular, pese a los clamores republicanos y democráticos del Frente Popular. y las continuas y las vigadas internacionales. Claro, sí. Esta irracionalidad de la persecución y su crueldad, ¿no?, pues ha obligado a buscar explicaciones al fenómeno que a menudo han derivado en críticas a la iglesia perseguida y no tanto a los perseguidores. A los perseguidores, a los verdugos. Sí. Entonces, trataré el bulo de que las iglesias y conventos servían de polvorines o fortalezas desde donde los curas y frailes disparaban contra el pueblo. Es evidente que es un infundio que sigue una larga tradición que ya se inició en el siglo XIX cuando los frailes fueron acusados de envenenar las fuentes públicas. Es decir, el anticlericalismo o anticatolicismo ya viene de antiguo en la izquierda española, ¿no? Sí, en el siglo XIX, sí. Y sería un error el atribuir esas patrañas por su tosquedad a mentes incultas del pueblo, pues, por extraño que suene, han sido divulgadas y más o menos creídas por intelectuales. Con ocasión de la gran pira de conventos, bibliotecas y escuelas al Comienzo de la República, Rivas Cherif cuenta una frívola charla entre él y Azaña en la que Azaña dice si se le arguía, o sea, que si a Azaña le arguían diciendo que la matanza de frailes de 1834 sobre texto de haber envenenado las aguas, él decía que él no lo creía, sí, pero que si el pueblo lo aseguraba era desde ese momento una verdad histórica irrebatible. Esa manera de pensar está muy difundida, todavía hoy, el pueblo le llaman a los que piensan como ellos, el resto no son pueblo, ¿no? Efectivamente. En realidad, los bulos partían de círculos relativamente cultos y politizados y que los utilizaban para incitar a las masas sugestionables que era por lo común el lumpen, o sea, lo más bajo. El trato más menos preparado y... Como diría Pablo Iglesias. Sí, eso es. Una clase muy inferior a la nuestra. Por cierto, hablando de Pablo Iglesias y otro matiz, ellos en Andalucía han pedido la supresión de la Semana Santa. Sí, claro, sí, sí. Así se empieza, ¿eh? Sí, Madariaga hace una acusación también en la línea de Vidal y Barraquer, ¿no? Aquello que decía que la iglesia, que los curas habían destruido a la iglesia. En la iglesia, dice Madariaga, predominaría un estilo rutinario, hipócrita y hueco, sin apenas contenido espiritual y un nivel cultural muy bajo. Es que con estas frases están casi justificando lo que vino después. Sí, pero el mismo Madariaga se contradice, en parte al menos, cuando observa cómo las provincias de mayor cultura popular donde el analfabetismo estaba erradicado eran las muy clericales de Santander y Álava. A lavar a la provincia más devota de España. Y sin embargo, insiste que la iglesia española a un tiempo gloriosa y liberal que con Vitoria y Suárez fundara el derecho internacional y con Mariana definiera al príncipe democrático, viniese a degenerar hasta producir los curas guerrilleros y las monjitas místicas, dice, se nutrió de la cultura de las grandes universidades del siglo XVI. Pero ese hecho, aun en el caso de que fuera cierto, de ningún modo podría justificar la matanza. Es que usted no es culto, vamos a acabar con... Porque no es culto, le decía a otra gente, menos culta todavía, mucho menos culta. Además, aunque la iglesia española tuvo parte muy importante en el despliegue intelectual del siglo XVI y son, por supuesto, fue la gran época de España y de la iglesia y de todo, pero se trata, en fin, para los enemigos de la iglesia no era una cosa que ellos apreciaran, para nada, ¿no? Y si es verdad que la iglesia no atravesaba su mejor momento en la Segunda República, suponerla que entonces en el siglo XIX se componía fundamentalmente de curas guerrilleros y monjitas místicas, no tienen nada que ver con la realidad. La iglesia mantenía numerosas publicaciones y trabajos de investigación muy variados y bibliotecas e instituciones culturales de primer orden, como por ejemplo la Universidad de Deusto. En Deusto se hallaba el único centro superior de economía del país y fue cerrado sin el mayor reparo por el gobierno de Azaña por ser jesuita. O sea, que no era tan inculto ni tan... Eso es una leyenda. No es que fuera estuviera en la cima de su esplendor cultura intelectual, pero vamos... Eso es casi como justificar el asesinato de inculto por el hecho eterno. Y además que de inculto no tenía nada. Algunos sí, había muchos curas muy vastos y tal, pero en conjunto la iglesia hacía un esfuerzo intelectual muy importante. Pero eso no es hacia... Por muy vastos que fueran, muy catetos, entiéndaseme la expresión, no merecía ser ejecutado. Esas justificaciones, como eran incultos, vamos a ejecutar... Son delirantes. También se esforzaba la iglesia en formar élites profesionales y políticas y por contrarrestar intelectualmente doctrinas laicistas y revolucionarias. Eso lo reconoce el propio Martínez Barrio, que era masón. Era un esfuerzo mejor o peor encaminado, pero en conjunto notable y que tampoco, sin vivir un momento de esplendor intelectual, tampoco el clero estaba tan decaído, como se dice. Y sobre la presunción de una religiosidad formalista y hueca, pues choca, eso choca con la evidencia de que las víctimas, que muy a menudo aceptaron el tormento y la muerte antes que renegar de sus creencias y lo hicieron perdonando expresamente a sus asesinos. De hecho, por eso España es de los países donde el mayor número de beatos ha santificado la iglesia. Y es porque no apostataron de su religión cuando fueron torturados o fueron llevados al tormento. Sí, el poeta francés Clodel habla de los miles de mártires y ninguna apostasía y que parece bastante próximo a la realidad. En fin, es que además a menudo se ofrecía a las víctimas salvarse si hacían algún acto simbólico como pisotear un crucifijo o blasfemar. Y sea cual sea el punto de vista que se trate, está claro que la fe de los católicos no era superficial y formularia al menos la de un sector amplio de ellos ya que aceptaban el martirio. Y de todas maneras insisto justificar esa persecución tan brutal con eso de la cultura es irrisorio. Es irrisorio y además casi es insultante hacia las víctimas. Otra acusación típica es la de que señala una supuesta enemistad de la iglesia hacia la república. Es un argumento que ha calado mucho también en la derecha y voy a citar una cosa de Julio Caro Baroja que afirma dice el clero español cuando llegó a la república dice dio unos cuantos diputados avanzados otros reaccionarios pero en conjunto al menos en el norte la campaña más sorda y necia contra la república se hizo en las sacristías utilizando la amenaza la idea de persecución etc. Verdaderamente estas cosas ocurrieron pero no señalan el conjunto dice la retirada de los crucifijos de las escuelas las leyes acerca de licencias para procesiones y otras sancionadas con las constituyentes los incendios de iglesias y conventos dieron lugar a interpretaciones torcidas o equívocas que irritaban hombres y mujeres según los cuales los castigos de Dios eran inminentes. Bien estas cosas pasaban pero lo problemático eran los incendios de iglesias y conventos y demás esas eran las agresiones y sigue Caro dice todo quedaba englobado bajo la misma interdicción clerical desde bailar el agarrado o ir en el correcalles a leer la voz de Guipúzcoa eso dice él y puede ser cosas de estas las hubo pero no pasa de ser un pintoresquismo inocente al lado de las propagandas y actos anticristianos que eso sí que eran realmente violentos y agresivos y hechos como la quema de conventos bibliotecas y escuelas por los supuestos adalides de la cultura o las leyes que vulneraban las libertades ciudadanas para reducir a los clérigos a ciudadanos de segundo y a la indigencia les prohibían hasta la beneficencia pues no admitían ninguna interpretación torcida o equívoca su realidad e intención estaban clarísimos no dejaba lugar a la más mínima de las dudas y tampoco esa acusación encuentra respaldo en los hechos la postura eclesial no fue homogénea pero la diferencia podía personificarse en los cardenales Segura por un lado y Vidal y Barraquer por el otro Segura que estaba lleno de espíritu tradicional era muy antifranquista también causó a Franco un montón de problemas pidió a los creyentes colaboración pero o sea Segura a pesar de todo pidió a los creyentes colaboración con las nuevas autoridades republicanas sin dejar de recordar con gratitud a la monarquía tenía pleno derecho pero aunque sus expresiones hacia la república no pasaban de frías eran perfectamente legítimas en un sistema de libertades y el gobierno el gobierno le respondió con menos tolerancia de la que los republicanos habían disfrutado durante la monarquía le respondió con auténtico despotismo resultando una colisión en la que Segura llevó las de perder claro tuvo que alargarse marcharse y Vidal que próximo en algunos puntos a la democracia cristiana preferió olvidar el pasado aceptaba más abiertamente el espíritu del siglo o sea la república en aquel momento y cerraba los ojos a muchas asperezas anticlericales esperando que el tiempo las limase que no esta que no las limó que no las limó dice esta posición fue en parte auspiciada por el Vaticano que estaba representado en Madrid por el por un nuncio muy mundano Tedesquini y en el conjunto de España predominó la actitud intermedia de Ángel Herrera con mucho peso en el episcopado y cofundador de la asociación católica nacional de propagandistas de los diarios el debate y ya y del partido de acción popular en Brión de la Ceda en la cual influía ideológicamente el debate y ya eran periódicos basta verlos eran periódicos muy buenos para la época muy buenos para la época muy buenos intelectual e informativamente ahora en la actualidad tanto usted como yo colaboramos en el nuevo día yo ya en el día punto es de edero y que la iglesia lo mandó a paseo lo destruyó vamos prácticamente la iglesia por lo tanto en la república adoptó una actitud respetuosa y contemporizadora claro está no toda ella había un poco de todo pero básicamente fue así y eso a pesar de las aunque sabe del disgusto y la inquietud por las injurias que sufría no de la república que fue concebida inicialmente como democracia liberal sino de los partidos izquierdistas que no eran nada liberales ni demócratas y que se advenía de esa república y que se advenía de la república claro aunque siempre estaban invocando la libertad la o sea Azaña emplea una argucia aludiendo al peligro puramente inventado de un gobierno de obispos y abadesas o explica la persecución por la supuesta intransigencia la ferocidad del todo o nada que achaca a los católicos eso es una falsificación completa de la realidad basta ver las declaraciones de obispo de la época de todo y el comportamiento porque las violencias venían siempre de los otros contra la iglesia no de la iglesia contra los otros y ni siquiera cuando la tremenda agresión de los de las quemas de convento del 31 ni siquiera entonces respondieron el clero y los partidos católicos con la violencia o con la subversión que habrían quedado bastante justificadas ante una agresión de ese calibre la CEDA no solo acató el nuevo régimen no se identificó con él pero lo acató sino que salvó literalmente a la república en octubre del 34 cuando lo asaltaron las propias izquierdas como está hoy perfectamente documentado esto lo he tratado en los mitos de la guerra civil y en otros libros los orígenes de la guerra civil etc. de eso no hay pues digo que después de la documentación y la bibliografía que hay los informes de la época no entiendo como hay historiadores que todavía pongan esto en duda es que es algo que no no es que lo pongan en duda lo niegan lo niegan o siguen manteniendo la propaganda que se hizo en la guerra en las guerras se hace una propaganda extremista es lógico pero que esa propaganda creada por las izquierdas se mantenga pretenda mantenerse como una explicación de lo que ocurrió eso es un poco chocante chocante porque la derecha no invoca las propagandas de la guerra de los nacionales la derecha que ha hecho mucha deja de funciones porque a lo mejor hubiera colaborado a clarificar puntos de esta historia hablaremos de otra cosa no lo ha hecho ya he dicho que este programa carece de subvención ni apoyo ninguno de la derecha cuando está el pepeño de gobierno cuando está el pepeño de gobierno no fue la iglesia la que hostigó a la república como se dice sino las izquierdas de la república las que hostigaron se entregó a la iglesia y luego tenemos una tercera explicación dice que la iglesia se ganó el odio de amplias capas populares de los pobres por haberlos olvidado por no haber atendido a sus necesidades pero esta esta acusación ignora dos cosas que los autores de la persecución no fueron los pobres sino unos partidos y políticos que decían hablar en nombre de ellos cosa distinta y la inmensa mayoría de los pobres no participó en las matanzas y una gran parte de ellos siguieron sintiéndose cristianos y por otra parte la iglesia no estaba tan alejada de los necesitados como se pretende sostenía entre otras cosas una red muy considerable de asilos de ancianos y desvalidos de asistencia a enfermos tanto más apreciable en una época en que no existía seguridad social que se desarrolló ya en la época de Franco además dirigía centros de formación profesional y de enseñanza a obreros y jóvenes sin recursos de ambos sexos lo que hacía el clero en este orden mucho o poco y desde luego no era poco casi nadie más lo hacía el argumento podría tener algún peso si el objetivo del exterminio hubieran sido las jerarquías eclesiásticas o los sacerdotes de los barrios y zonas acomodadas pero no fue así los perseguidores detestaban especialmente las actividades eclesiásticas de ayuda y de beneficencia en las zonas populares porque las veían como una intromisión en el campo proletario que ellos consideraban que era un monopolio suyo los cuerdas y frailes dedicados a estas labores también fueron asesinados a menudo con verdadero salismo ya en mayo del 31 los incendios se dirigieron significativamente contra centros de formación profesional o escuelas salesianas y jesuitas para obreros y azaña quiso prohibir la beneficencia eclesial incluso porque ocupaban ese lugar social de ayuda social que eso tanto molestó a la izquierda si no han sido ellos vamos a otra cosa porque esto lo ha aceptado mucho la propia iglesia pese a estos hechos la acusación permanece con fuerza completada con la de haberse aliado la iglesia tradicionalmente con los ricos con los poderes reaccionarios explotadores con el capitalismo hace poco un ex sacerdote o ex seminarista pasado al socialismo el historiador Santos Juliá criticaba las beatificaciones de los mártires cristianos asesinados muchos de ellos por socialistas él es socialista apoyándose en el intelectual católico francés Maritain este Maritain cita de él es un sacrilegio horrible masacrar sacerdotes aunque fueran fascistas son ministros de Cristo por odio a la religión y es un sacrilegio igualmente horrible masacrar a los pobres aunque fueran marxistas son cuerpo de Cristo en nombre de la religión le repliqué en un artículo en Libertad Digital un historiador con algún sentido crítico no puede emplear de ese modo la sentencia de Maritain oponiendo sacerdotes y pobres los sacerdotes eran asesinados por el mero hecho de ser sacerdotes y la mayoría eran también pobres pero de donde saca Maritain que los pobres sufrían matanzas por ser o sea esto es propaganda stalinista y su falsedad resalta no ya para un historiador sino para cualquier persona con un poco de sentido común es que esta gente ha hecho mucho daño con esta mentira y esta transversación de un pío si y aparte de ello los muertos por la represión de los nacionales durante la guerra ascendieron unos 70.000 según los cálculos más solventes de Martín Rubio tan pocos pobres había en España como sabe todo el mundo cayó entonces gente acomodada de clase media y de escasos recursos pero ninguno de estos últimos lo fue por su posición social sino por considerarse enemigo político o a veces también por venganzas personales estas cosas ocurrieron además llamar a los curas que caían asesinados fascistas ese binomio de fascista igual a cura o cura igual a fascista hombre sí juega eso dice lo mismo vale para la represión del Frente Popular que causó unas 60.000 víctimas más proporcionalmente que los contrarios porque se ejerció sobre un territorio menor y esta represión sacrificó también a numerosos obreros y campesinos desafectos la persecución de los clérigos y monjas se emparenta cualitativamente con el holocausto perpetrado con los judíos pues por los nazis pues en ambos casos las víctimas eran simplemente asesinadas por ser judíos o por ser clérigos es el genocidio claro podemos sostener sin lugar a dudas que en España hubo un genocidio contra católicos contra cristianos no tan masivo como el de los judíos pero hubo esa intencionalidad hubo esa intencionalidad y que en gran parte su práctica su hecha y eso esto ayuda o sea un historiador tiene que tener en cuenta este detalle que Juliá Santos Juliá olvida claro y que ayuda a explicar pues la la evidente falsificación del intelectual francés que tuvo mucha influencia en el Vaticano y mucha influencia en el concilio Vaticano II era la el ayornamento que bueno ha llevado a la iglesia a una crisis terrible pero es que además todos estos sucesos estas matanzas esta quema de conventos que ya se inicia en el 31 y que ya en el 34 como usted bien sostiene es cuando se inicia verdaderamente nuestra gran civil hacen que la iglesia se ponga en manos de los nacionales porque habían sido porque están siendo masacrados por la izquierda no tenían donde ir los nacionales los salvaban los salvaban punto no es que fueran fascistas ni franquistas en Maritain había también otra cosa y es que era francés y le alarmaba la influencia alemana italiana en España porque perjudicaba los intereses franceses y por ello presentaba a Franco como un títere de Hitler cosa que no fue en ningún momento en ningún momento mientras que si se puede hablar del Frente Popular como títere de Stalin de la Unión Soviética en el Estado de la Unión Soviética en todo y Maritain que ya digo tenía mucha influencia en el Vaticano donde según Sainz Rodríguez en el Vaticano nos consideraban un pueblo al que se tiene seguro en el que no existe peligro de que sea parte de la disciplina católica pero al que no hay que prestar excesivas atenciones en cambio el elemento francés pesaba enormemente en el Vaticano incluso los asuntos españoles eran interpretados a través de lo que se decía en Francia yo creo que aquí Sainz Rodríguez que en otros aspectos miente mucho pero aquí no iba desencaminado y yo terminé mi artículo dice Juliá y tantos otros desvirtúan la espeluznante persecución religiosa con argumentos especiosos han pretendido durante años que la iglesia pidiera perdón a sus torturadores y ahora se oponen a que honre a sus mártires imaginemos que en Alemania se hiciese hoy algo semejante con los judíos o sea que pidieran perdón a los nazis y que vamos que no honrasen que es lo que se le está pidiendo a la iglesia por parte de la izquierda y que parte de la iglesia ha aceptado el envenenamiento de las conciencias prosigue con las mismas falsedades de los años 30 Juliá y compañía no revelan el menor sentimiento por lo que entonces hizo el Frente Popular y uno queda con la sospecha de que repetirían si hubiera ocasión después de todo siguen demostrando una vocación verdaderamente fanática por defender a los pobres a los supuestos pobres a los supuestos pobres además ese binomio también que para ser izquierdista hay que ser pobres es falso es falso es más no tiene realidad no pero que santo es Juliá que se supone si no además aunque la iglesia se hubiera desentendido efectivamente de los pobres eso no justifica su matanza tampoco justifica la persecución al revés sus enemigos tenían que estar muy contentos de esa actitud que les dejaba tanto campo libre a ellos pero no son acusaciones contradictorias por un lado por un lado dicen que los curas se desentendían que eran unos estaban con los ricos y tal y en lugar de alegrarse porque les dejaban todo el campo libre a ellos vamos a matarlos por eso hombre no los mates por eso que te están dejando a todo el proletariado para ti yo creo que todo lo contrario la iglesia siempre o la gran parte de la iglesia ha tenido una grandísima de la voz social y eso ha molestado mucho la izquierda y también es cierto que se ha estado muy unida a veces a gobiernos reaccionarios y a gobiernos tiránicos eso es así aunque en general la iglesia siempre ha estado contra las tiranías ya desde San Isidoro y antes la cuestión una cuestión fundamental en torno al poder político es que cualquier poder político cualquier régimen es aceptable siempre que no sea tiránico siempre que no sea totalitario que luego en la práctica hubiera sus más y sus menos es real pero la verdad es que en conjunto no se puede olvidar lo que el conjunto en su conjunto ha sido el pepito guillo en el buen sentido ha sido la conciencia a menudo sí a menudo no siempre pero a menudo a menudo y bueno podemos atender a otra faceta de la acusación próxima a la teoría marxista de la lucha de clases ¿cuánto nos queda? nos quedan 3 minutos 3 o 4 minutos 2 y medio me dicen según la teoría de la lucha de clases lo natural era el compinchamiento de la iglesia con los llamados explotadores ya que servía a estos para suministrar a los explotados el opio religioso que les hiciese resignarse en lugar de rebelarse contra su triste situación esta doctrina incidía sobre algunos rasgos tradicionales del cristianismo y no ha dejado de seducir algunos sectores religiosos que propugnaban el arrepentimiento por la identificación eclesial con los ricos y los poderosos la iglesia debía regenerarse para ganarse a los pobres a los trabajadores manuales a los desheredados del tercer mundo y en el caso español pedir perdón por haber ayudado apoyado en la guerra civil a quienes los salvaban del exterminio en lugar de apoyar a sus exterminadores en fin llegamos ya que no queda más tiempo digamos que este enfoque marxista ha calado en gran parte de la iglesia desde el Vaticano II porque ya lo hablamos en otra ocasión allí los partidarios del diálogo con el marxismo creyendo que el marxismo iba a seguir conquistando pues se impusieron en gran medida caen en esa trampa en ese juego y son benévolos con el marxismo ese diálogo significa renunciar a la crítica al marxismo y adoptar muchas de sus posiciones bueno se ha acabado el tiempo creo se ha acabado el tiempo y ahí tenemos luego los fracasos como fue la teología de la liberación hispanoamérica y todas estas cosas que fue extremadamente compensivo con el marxismo efectivamente sin una pisa de crítica sin verdadera crítica incluso volvió a la teología de la liberación es una especie de marxismo un poco extravagante pero marxismo un marxismo evangelizado que no evangelizaba no, no nada las cosas porque en hispanoamérica están ganando tanto terreno los evangelistas y los protestantes por ese vacío que ha dejado la iglesia católica efectivamente eso es pues don Pío muchísimas gracias yo creo que ha sido un programa muy interesante sobre todo un programa muy clarificador de obligado cumplimiento y de obligado tenía que ser de obligado a escucha para muchos pseudo historiadores debería ser debería ser a ver yo insisto mucho también en que nuestros oyentes sobre todo si están en la universidad que divulguen el programa sí 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 porque seguramente no va a dejar indiferente a nadie don Pío muchísimas gracias gracias y a todos ustedes muchísimas gracias les esperamos Dios mediante el próximo domingo aquí en Cita